Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes hacen posible cada programa con su aportación económica. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web mundobreroradio.es Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales, Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, nuestra compañera Magdalena Martínez Bode, en el control técnico Roberto López y Cristóbal Vicente, y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director. Mundo Obrero Radio ha estado presente en la fiesta del PC, espacio de debate y cultura. En ella hemos realizado entrevistas con actores de la actualidad política y cultural. Este es el primero de tres programas en los que iremos difundiendo las propuestas y opiniones que hemos recogido en estos tres días de intensa actividad. En este programa contaremos con la opinión y la participación de Enrique Santiago, secretario general del PC, con Eva García Sempérez, que ha sido diputada de Unidas Podemos en la pasada legislatura, y con Sol Sánchez, que es portavoz de Izquierda Unida Madrid y diputada en la Asamblea Regional. ¡Gracias! 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 Nos encontramos ya en el tercer día de la fiesta del PC, como dice el lema que se ve por ahí en las camisetas, como siempre hemos dicho, la vida son dos días de la fiesta del PC3, y hoy terminamos este ciclo y esta tanda de entrevistas que hemos hecho aquí en la fiesta con Enrique Santiago, secretario general del PC, todavía diputado de Unidas Podemos, y la primera pregunta es obligada, Enrique. Enrique, la primera fiesta que se hace en Rivas va hacia Madrid. ¿Qué valoración haces? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con todos los oyentes de la radio de Mundo Obrero. Una satisfacción. Estamos muy contentos con esta nueva edición de la fiesta del PC, ya creo que es la 42 edición anual, y además con esa novedad de que nos hemos venido a la ciudad de Rivas va hacia Madrid. Y nos hemos venido por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque es una ciudad gobernada desde su nacimiento por Izquierda Unida, que se ha convertido en un ejemplo viviente de que se puede gobernar de otra forma al servicio de la gente, de los trabajadores y de las trabajadoras, y porque además creemos que es necesario traer la fiesta a lugares donde podamos cada vez tener más espacio, porque cada vez nuestro partido atrae con sus propuestas más personas, no solamente comunistas, sino gentes de izquierda, gente de progreso, que contemplan cómo el Partido Comunista de España se está convirtiendo en una poderosa herramienta de cohesión de unión de los procesos de construcción de unidad popular. Con lo cual, es una valoración muy positiva, y además ya anuncio que también hemos aprendido este año, esta es la primera vez que hemos estado en esta ubicación, y el año que viene que vamos también a repetir aquí en esta ciudad nuestra fiesta, pero con la ambición de poder ampliarla y poder utilizar más instalaciones de las que ya hemos utilizado este año. Muy bien, hablamos por tanto ahora de la situación política, que yo califico casi de endemoniada, porque la palabra extraordinaria siempre la utilizamos muchas veces, al final no ha podido ser, las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos no han podido ser, el PSOE quiere construir lo que ellos denominan, o denominan determinados medios del relato, tú has estado ahí en ese marco, una breve opinión... Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro al final de este proceso que nunca ha habido una voluntad del PSOE llegar a ningún acuerdo, ni un acuerdo de gobierno, ni tampoco un acuerdo de apoyo parlamentario, es más, es un escenario que llegamos a analizar con el PSOE, y nos dijeron que ni siquiera iban a aceptar un voto en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, si no llevaba aparejado un compromiso por nuestra parte de estar cuatro años votando todos los proyectos de ley que ellos nos presentaran, es decir, pedir un cheque en blanco, y obviamente un partido que ha estado constantemente durante este proceso mirando a la derecha, haciendo llamamientos a Ciudadanos y al Partido Popular para o bien gobernar con ellos o bien que les dejaran gobernar, a las puertas de una nueva crisis económica que obviamente el sistema capitalista va a intentar solucionar como soluciona todas, con más política de ajustes, desde luego no vamos a permitir políticas de cheque en blanco, sino que tenemos que conseguir un gobierno en nuestro país que garantice que esta nueva crisis que viene la van a pagar los que se han enriquecido y continúan enriqueciéndose en todas las crisis. Y con el Partido Socialista pues hemos sido muy críticos y cuando nos han pretendido marear diciendo que es que no queríamos acordar programa, hemos dicho que la discusión de programa estaba muy clara, que no había mucho que discutir porque hace apenas seis meses acordamos con ellos un programa muy concreto de gobierno, el de los presupuestos generales del Estado del año 2019, y que ellos han incumplido prácticamente en un 90%, es decir, no se han puesto a aprobar las normativas para controlar el precio de los alquileres, se han negado a subir la tributación de los bancos que están tributando, para el que no lo sepa, un 1,5% sobre los beneficios, subirla decíamos a un 8, un 9%, no al 20% que pagan todos los trabajadores, ni siquiera pedíamos eso, no se han atrevido a poner en marcha procesos que abaraten el precio de la energía, no han querido garantizar por ley la actualización de las pensiones de los jubilados conforme al IPC, con lo cual le decíamos al Partido Socialista que qué confianza iban a darnos, que cómo se les ocurría hablar de construir un acuerdo programático, si tenían uno construido hace seis meses, firmado por ellos, que habían renunciado, habían incumplido sistemáticamente su cumplimiento. Bien, dicho eso, por tanto vamos a una próxima elección del día 10 de noviembre, Izquierda Unida ya ha acordado volver a repetir el espacio de Unidas Podemos como elemento para recuperar y hacer políticas de izquierdas en este país. En este marco, Enrique, ¿qué tenemos que hacer las y los comunistas? Nosotros vamos a explicar que esta campaña electoral o estas elecciones, mejor dicho, no es más que una nueva fase de ese proceso de confrontación, de disputa política, de lucha de clases en el que estamos contra las fuerzas del capital. Y que en ese sentido nadie tiene que verse retraído o pensar que porque haya que volver a las urnas cinco, seis, siete meses después, eso es un gran problema. Es decir, somos un pueblo que lo que reivindicamos precisamente es una participación política que vaya más allá de positar la papeleta en la urna cada cuatro años y además somos conscientes de que si vamos a repetición electoral es porque el Partido Socialista y el sistema no han estado en condiciones de cerrar la actual crisis del régimen con una salida conservadora ni con una salida reformista. Es decir, seguimos en disputa y seguimos peleando para que la salida a la crisis sea una salida de garantía de los derechos de las clases trabajadoras, de garantía de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, seguimos peleando y esta campaña no va a ser una campaña ni sobre relatos, ni sobre quién es el responsable de haber alcanzado un acuerdo. No es un problema de responsables, es un problema de políticas. Una política, la del Partido Socialista, que es claramente neoliberal y que quiere pactar con las fuerzas neoliberales para llevarla adelante y hay otra política que es la que nosotros defendemos, que es una política de garantía de derechos y en esta campaña electoral vamos a hablar de lo material. Vamos a hablar de cómo acabamos con la precarización del empleo, cómo revertimos las reformas laborales que también se comprometió el Partido Socialista a corregir y que no ha corregido. Vamos a hablar de cómo garantizamos que los jóvenes tengan empleos dignos y no tengan que seguir yéndose fuera de nuestro país. Vamos a hablar de cómo garantizamos que las mujeres vean que se acaba la violencia contra ellas y se eliminan los techos de cristal. Ese es el reto de esta campaña y no hablar de quién ha sido culpable o no culpable. Esto no es un problema de culpables, es un problema de opciones políticas. Y el Partido Socialista tomó su opción política, que es continuar haciendo políticas neoliberales. ¿Podemos decir, Enrique, que en esta próxima campaña salimos a ganarle a los poderes fácticos de este país? Por supuesto que salimos a ello, salimos a mantener nuestro actual grupo parlamentario. Ojalá que aumentarlo, a seguir construyendo unidad popular, a continuar esa disputa y a conseguir forzar que en este país el gobierno que vaya a constituirse tenga que ser un gobierno que ponga el énfasis en hacer pagar la crisis económica que viene a los poderosos, a los que se han enriquecido con todas las crisis mientras que se ha empobrecido la mayoría de nuestro país. Ese es nuestro reto, ese es nuestro objetivo. Y a la vista del panorama electoral, en función de la composición de los partidos que han dicho de presentarse a las próximas elecciones, ¿se fracciona o se clarifica el espacio progresista y de la izquierda? Bueno, los comunistas sabemos mucho de esta aparición por arte de magia de fuerzas políticas. Eso quiere decir que todo el mundo tiene su pleno derecho y libertad de competir en los procesos electorales. Nosotros lo que hemos comprobado a lo largo de la historia es que cuando hay una fuerza de izquierda realmente en condiciones de disputar espacios de poder y de, por lo tanto, garantizar los derechos de los trabajadores, el sistema se lo organiza para quebrar esa fuerza. Al Partido Comunista de España le pasó a final de los años 70 cuando teníamos nuestra mayor fuerza electoral. Surgió desde dentro de nuestras filas una corriente política, una fuerza política que provocó una ruptura. Le pasó a la Izquierda Unida, liderada por Julio Anguita, en los años 90, en el momento que teníamos la disputa más enconada contra la Europa de Maastricht que venía, cuyas trágicas consecuencias han confirmado lo que ya decía nuestro irrepetible camarada Julio Anguita. También en ese momento se provocó una ruptura en Izquierda Unida. Todas esas rupturas no tienen espacio entre la izquierda transformadora y la socialdemocracia. indefectiblemente acaban más tarde o más temprano en las filas de la socialdemocracia. El sistema seguro que pretenderá cooptar a nuevas fuerzas o otras fuerzas que hasta ahora forman parte del proceso de cambio y de unidad de la izquierda. Siempre lo hace, conocemos ese escenario, pero eso a nosotros no nos preocupa porque seguimos siendo la única fuerza que defiende los intereses populares. Unidas Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista realizando su tarea de cohesión y de fortalecimiento de esas alternativas en estas dos organizaciones. Pues muchas gracias Enrique por haber atendido nuevamente la llamada de Mundo Velo Radio y como tú bien has dicho o has anunciado al principio de la entrevista, nos volvemos a ver en la fiesta del PC todos y todas el año que viene, pero nosotros nos seguiremos viendo a partir de ahora de septiembre, de primero de octubre, todas las semanas en Mundo. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundobreroradio.es Ya tenemos una vez más en Mundo Obrero Radio el ejercicio de memoria y de reconocimiento de Maite Molina, que nos recuerda la existencia de mujeres excepcionales en su sección Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Empezamos recordando a Ana Diosdado, que murió un 5 de octubre de 2015. Actriz, escritora, dramaturga y pionera en direcciones teatrales. Hija de actores republicanos españoles exiliados en la Guerra Civil Argentina. Muy conocida por la serie Anillos de Oro o Segunda Enseñanza, aunque en realidad su carrera fue mucho más prolífica. Tuvo a Margarita Sirgú de Excepcional Madrina y con 58 años fue la directora de la Sociedad General de Autores. Dejamos aquí estas palabras suyas de una entrevista que hicieron entonces. Hay que perseguir la piratería, pero no a los inmigrantes que venden discos en la calle. La ganancia se la llevan otros. La pena es que se va contra todo el mundo menos contra los traficantes. Seguimos con Elizabeth Bishop, estadounidense, convertida en icono como poeta lesbiana, que murió un 6 de octubre de 1979. Premio Pulitzer en 1956. Con un año quedó huérfana de padre y su madre tras ello fue internada en un psiquiátrico, por lo que se crió entre la familia paterna y la materna. Y con esta última padeció los abusos sexuales de su tío. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó varios meses en México, donde conoció a Pablo Neula y supo de la existencia del poeta Miguel Hernández, cuya lejía intentó traducir en 1970 y que incluyó en la composición de su obra Un Arte. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas acaban por perderse y esa pérdida no es una catástrofe. Hay que perder algo todos los días. Aceptar el fastidio de las llaves perdidas, las horas malgastadas. No es difícil dominar el arte de perder. Después, practicar perder más y mejor. Lugares y nombres. ¿Dónde era que ibas? Vas a ver. Nada de eso es una catástrofe. Continuamos con María Telo Núñez, que nació un 8 de octubre de 1915 en Madrid. Jurista y feminista española. Considerada una de las 100 mujeres del siglo XX por su defensa de los derechos de las mujeres. Estudió Derecho gracias a la Segunda República, que permitió la entrada de la mujer a esta carrera. Aunque después, como ella misma dijo, tras el golpe de Estado de Franco, el dictador borró de un plumazo toda la legislación de la República y se encontró con que no podía opositar a notarías. Fue presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juristas, cuyos fines, entre otros, era la promoción de la mujer. En 2005, en la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, dijo Conseguir que el permiso de paternidad sea obligatorio me parece una medida muy sabia para romper esa complicidad masculina entre empresario y trabajador. Los empresarios y la sociedad en general han de comprender que tanto el hombre como la mujer son seres humanos, que no son máquinas, que tienen hijos, y ambos tienen la obligación y el derecho de cuidarlos y disfrutar de su compañía. Terminamos felicitando a la cordobesa Francisca Adame Gens, que el 4 de octubre ha cumplido 97 años. Medalla de Andalucía en 2005 por su lucha por la recuperación de la memoria histórica. Con 14 años, junto a sus hermanos, vivió una vida errante tras el avistamiento de su padre en las milicias republicanas para luchar contra el fascismo. Gracias a su testimonio, contribuyó a reconstruir la historia de los esclavos del franquismo en el denominado Canal de los Presos, en el Bajo Guadalquivir. Fue jornalera y con 65 años aprendió a leer y a escribir. Desde entonces, hasta hoy, plasma en versos, como poeta, las penurias de los presos, las de los emigrantes, las de las personas mayores, y, como no, reivindica el papel y el sufrimiento de las mujeres de los presos. Saludos, hijas de Calenda. ¡Oh, guerrillero, me voy contigo! ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Oh, guerrillero, me voy contigo! ¡Porque me siento aquí hoy! ¡Y si yo caigo en la guerrilla! ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Si yo caigo en la guerrilla! ¡Con el cubano y cúrsi! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Va una fosa en la montaña! ¡Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡A una fosa en la montaña y a la sombra de un hambre! ¡Así la gente, cuando la vea! ¡Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Así la gente, cuando la vea, gritará revolución! Segundo día de la fiesta del Partido Comunista de España y nos encontramos en este stand maravilloso que viene en un recodo de fresco con Eva García Sempérez, que todavía es diputada o ya no? Todavía es diputada, pero ya es diputada. Todavía es diputada de Unidas Podemos en el Congreso y que es todavía presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y con Sol Sánchez, que es coportavoz de UMadrid y diputada en la Asamblea de Autonómica. Todas las comunidades en Murcia somos asamblea y comunidad. Eva, tú has sido presidencia de la Comisión de Transición Ecológica. Ayer se celebró unas manifestaciones por la huelga por el clima que fueron importantes y que tuvieron un seguimiento internacional. Queremos que nos cuentes desde tu perspectiva los objetivos de la huelga por el clima, pero también la gente se pregunta, ¿los acuerdos internacionales sirven para algo? Yo soy muy crítica con los acuerdos internacionales. Creo que son buenos paraguas y permiten pedir responsabilidades y pedir cuentas, pero no son la panacea y no es lo que va a resolver el problema del clima. A ver, los objetivos de la huelga eran claros, era poner sobre la mesa la necesidad que tenemos de cambiar ya el sistema, porque este sistema nos aboca a una no salida. Yo creo que eso ha sido el principal objetivo de la huelga y además especialmente bonito porque han sido los estudiantes los que lo han planteado, que son los que se ven abocados a no tener futuro. Pero no tanto por presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, que al final en esta legislatura tan breve tampoco ha dado tiempo a hacer mucho, pero sí desde el área de medioambiente, que donde sí se lleva trabajando mucho, es el área de medioambiente de Izquierda Unida, llevamos un trabajo de años de intentar visibilizar y plantear estas cuestiones. Debates que ahora mismo hay sobre la mesa a raíz de la huelga climática, desde Izquierda Unida ya estábamos anticipándonos y son los debates que hay ahora mismo de qué hacemos con los impuestos, qué hacemos con el modelo de producción, qué ocurre con la dieta, qué grandes problemas nos vamos a encontrar ahora mismo, por ejemplo, a consecuencia del cambio climático y todos los fenómenos meteorológicos extremos y qué urbanismo hemos llevado hasta ahora que nos está impidiendo ser capaces de luchar medianamente contra ellos. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo, gran parte, eso tenemos una parte que es producto directo del cambio climático, pero tenemos también gran parte de responsabilidad en que no hemos sido capaces de mitigar nada y no podemos mitigar estos efectos porque tenemos un sistema económico que nos lo impide y un sistema de urbanismo que nos lo impide. El caso más claro ha sido las inundaciones, una parte del problema de las inundaciones no solo es la lluvia torrencial, sino que no desagua, que ha sido encerrando los ríos y al final acaban desbordándose, tiene su sistema hidrológico en este país que es absolutamente despreciado y creo que todo eso está empezando a salir y es lo interesante de esta huelga climática, que cuestiones que estaban dentro de los espacios académicos o estaban dentro de los espacios organizativos, los organizaciones ecologistas saltan a la sociedad y empezamos todos a hablar de eso, empezamos todos. Y empiezan los estudiantes, que también ha sido un elemento desde luego en este caso dinamizador fundamental. Así que bueno, yo y desde el área de medio ambiente saludamos muchísimo la huelga del clima, pero sobre todo por lo que está teniendo de repercusión en los debates sociales, que para nosotros son fundamentales. Ahora seremos capaces de aprender, digo todos, de que hace falta cambiar el sistema y no solamente pequeños parches. No basta un acuerdo de París si luego llenas aquí y tienes una política urbanística destruida, por ejemplo. Claro, porque has hablado del trabajo del área de medio ambiente, también vamos a recordar el trabajo del área de economía izquierda unida, hemos hablado del cambio del modelo productivo, hemos hablado de otra serie de cuestiones que para lo que se llama el cambio del sistema, el cambio de todas estas cuestiones, que parece que en su momento decían, bueno, son cuatro locos que dicen estas cosas, que van a cuestionar el crecimiento económico y que esto va a ser más perjudicial que positivo, pero sin embargo desde Izquierda Unida se hablaba del empleo verde, el empleo que genera todo el tema de la limpieza del monte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá, creo que esos planteamientos en un momento determinado fueron muy interesantes, pero ahora nos quedamos cortos. O sea, que ese empleo verde es que el empleo, todo el empleo tiene que ser verde. Es que estamos hablando de que tenemos que cambiar la contención del trabajo, la contención de la producción. Porque si nos quedamos en el empleo verde, nos quedamos en la limpieza de montes, o nos quedamos en las reforestaciones, estaremos en esta pequeña parte. Lo que tenemos es que transformar. Y ahí no solo son las renovables, es qué modelo de construcción tenemos, qué modelo de mundo rural tenemos. O sea, tenemos la parte de la adaptación al cambio climático y de la mitigación, que esa solo la podremos hacer si lo cambiamos todo. Ahora estaba en el debate, ¿podemos sostener una alimentación basada en carne tan fuertemente como tiene el primer mundo en todo el planeta, es universalizable y es viable? Evidentemente no. Si nos centramos solo en una pequeña parte, en hablar de impuestos o hablar de empleo verde ligado a la ganadería ecológica, estaremos volviéndonos a quedar en una parte muy pequeña. Tenemos que cambiar todo el sistema agroalimentario mundial, entero. Y habrá que decidir cómo vamos a alimentarnos a partir de ahora. Y ese es un debate que tendremos que afrontar. La frontera cuba y además lo hizo muy bien. Precisamente porque no podían mantener una alimentación basada en carne como se pretendía, más en el contexto en el que estaban. Le dieron la vuelta a todo el sistema agroalimentario. Y ese será el gran reto. Y todo eso, todo eso le podemos llamar empleo verde, o podemos simplemente hablar de que es que tenemos que modificar la vida. Muy bien. Y desde dentro de, por decirlo de una manera, coloquial la boca del lobo, el Congreso, porque claro, los ciudadanos hemos vivido todo este proceso desde la transmisión de los medios de comunicación y desde otros ámbitos. Pero, ¿cómo han visto este proceso desde allí, desde ese edificio tan fantástico que es el Congreso? Bueno, yo creo que se ha visto igual de mal, igual de lamentable que en el resto del Estado. No lo hemos vivido ni más ni con menos entusiasmo. Bueno, pues, francamente desagradable. Creo que para mí la palabra que lo define es desagradable. Desde el momento en el que llegamos con mucha ilusión, el empuje, la ilusión de la gente que el 28 de abril fue a frenar que ocurriera lo que había ocurrido en Andalucía recientemente con la Triple Alianza de Derechas, con unos niveles, o en Madrid, con unos niveles de participación enorme. Y creernos, de verdad, que podíamos llegar a frenar el que hubiera un gobierno de derechas y encontrarnos con que se empieza a marear la perdiz, no se concreta nada, pasan los meses y no conseguimos nada, la situación ha sido muy desagradable. Porque somos conscientes de que ahora tenemos que enfrentarnos a las elecciones con gente que está enfadada, la gente en la calle está enfadada. Tenemos que ser capaces de explicar por qué no se ha concretado, el reparto de responsabilidades entre los distintos actores y sobre todo por nuestra parte, qué es lo que ofrecemos, qué hemos peleado y qué es lo que ofrecemos ahora. Por qué votarnos de nosotros y no votar a otra fuerza y sobre todo plantear para qué. Y creo que ese va a ser un reto complejo, pero desde luego el reto que tenemos por delante. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ir a algo más localizado por Madrid, la capital del reino. Venga, donde pasan todas las cosas. De Aguirre a Ayuso, al menos algunos tenemos la sensación, por lo que vemos en los medios de comunicación, de que Ayuso quiere decir que ha cambiado todo, que ha llegado ella, que quieren hacer cosas nuevas, pero sin embargo todo sigue igual. La presidenta de la Comunidad de Madrid está en cuestión por un trato de favor a su padre, por una institución autonómica, que le da un dinero y que parece ser que no se ha devuelto ni se ha vigilado que se devuelva. Y tiene ese sentido de que esta derecha quiere patrimonializar lo que es de todos, lo público, para beneficio privado. Bueno, lo lleva haciendo en Madrid 24 años, básicamente. Entonces, es verdad que siguen siendo los mismos, o sea, porque aquí ni siquiera han cambiado el reparto, el reparto de película, quiero decir, de actores. Entonces, siguen siendo los mismos, de tal forma que varios de ellos, antes de empezar la legislatura, ya habían tenido que dimitir por estar imputados en casos de corrupción. Pero yo creo que deberíamos ir un poco más allá, porque es evidente que las redes clientelares del Partido Popular, las redes clientelares del Partido Popular siguen siendo las mismas, la manera de actuar sigue siendo la misma, toda la corrupción del Partido Popular, como el AVE, enlaza en Madrid sus diferentes direcciones, pero tenemos que ir un poco más allá, como te decía. Hay algo que para nosotros es más importante. Sigue siendo lo mismo, de tal manera que en Madrid han tenido la poca vergüenza de decir que en 2020 no vamos a tener presupuestos. El gobierno de la coalición que han hecho, vamos, el pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos, y con el apoyo de la ultraderecha fascista de Vox, ha dicho que va a seguir gobernando con los mismos presupuestos que gobernaba el gobierno en solitario del Partido Popular. O sea, tanto es así. Los que venían a regenerar la política ni siquiera van a presentar unos nuevos presupuestos. Y eso quiere decir que no solamente en cuestiones de corrupción, en cuestiones de redes, de cosas punibles y penalmente van a hacer las mismas políticas de la misma manera. Sino que en lo importante, en lo sustancial, desde un punto de vista material, que es el presupuesto que hay detrás de las políticas que van a hacer, les sirve el anterior. Hay una operación en marcha en Madrid, bueno, de tantas otras, pero hablamos de la operación Chamartín, emblemática, que ha sido un marco de diferenciación de actuaciones políticas de la izquierda en Madrid. Desde Izquierda Unida, desde el grupo parlamentario en el que ahora mismo tú estás, ¿cómo veis esta situación? Pues bueno, mira, es curioso porque enlaza con algunas otras cosas que también están sucediendo o que han empezado a suceder desde Madrid también. La operación Chamartín es el paradigma de todo aquello que significa, y antes estábamos en un debate en el que se ha hablado por parte de las compañeras de cómo a veces lo institucional, digamos, que no es solamente que desde las instituciones nosotros no vayamos a cambiar sustancialmente el estado de las cosas, sino que a veces las instituciones nos cambian a nosotros y eso sí es un drama. Pues con la operación Chamartín pasa un poco esto, ¿no? Obviamente nosotros nos posicionamos completamente en contra de todo lo que significa esta política que es, lo vistamos de Fallena o lo vistamos de Flamenca, la misma política de pelotazo inmobiliario, de poder para unos poquitos, es lo mismo que ha estado sucediendo durante todos los años previos a la crisis, ¿no? Entonces, curiosamente, es algo que acaba impulsando el gobierno de Manuela Carmena Madrid, ¿no? desde el ayuntamiento en connivencia con muchos otros y donde ahora mismo lo ha votado todo el mundo a favor en un ayuntamiento en el que una izquierda un poco rupturista ya no está presente porque si no, no hubiese podido haber unanimidad. Entonces, de hecho, ahora que surgen nuevos actores, ¿no? que parece que se van a proyectar sobre todo el campo estatal y que surgen aquí en el campo madrileño, pues lo que sucede es que el punto de diferenciación sustancial de las políticas que nosotras defendemos y de la diferencia de lo que no puede ser solamente táctico como creo que es este surgimiento en este momento, pues lo encarna precisamente un proyecto como la Operación Chamartín, que es toda esa fuerza, toda esa impugnación del sistema que muchos localizan en el 15M y demás, que yo creo que ya existía desde antes con algunas organizaciones, pero que ahí parece que se hace mucho más amplio, pues es claudicar con ello, claudicar, porque que sean actores que reivindicaban aquello los que están impulsando un proyecto como este, significa claudicar con todo eso, por lo tanto, creo que nosotros, aparte de estar dentro de la institución como estamos contra ello, tenemos que impulsar una negativa general de toda la gente que quiere cambiar las cosas. Claro, escuchando tu explicación y pensando temporalmente qué ha sucedido, en mi cabeza viene por qué Carmena no quiso a nadie de Izquierda Unida ni de Podemos en la lista, porque Izquierda Unida se pronunció contra la Operación Chamartín, por qué nace un nuevo partido que se llama Más Madrid, ahora es Más País, que por cierto ha hecho implosionar Podemos en la región de Murcia y ECUO, es decir, aquello de primero nos rompemos y después nos unimos, parece ser que esa es la estrategia y en el trasfondo de todo eso está la Operación Chamartín, está una asimilación de las cuestiones del sistema, no hay programa, no hay elección democrática de candidatos porque están todos designados adecuos por lo que se ve, etcétera, es decir, todo aquello de que esa parte de la izquierda venía a transformar la política ha caído. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack. A ver, para empezar está por ver el impacto realmente que tiene todo esto, pero obviamente aquí lo que, a mí, en mi opinión, lo que hay es una oportunidad táctica que parece que se ve valorada de una manera aún, digamos, contradiciendo todo el discurso previo, de los protagonistas de este nuevo partido, yo creo que está realmente por ver hasta dónde va a llegar, qué va a mover, etcétera, pero desde luego creo que no favorece obviamente a una posición de izquierda, lo que pasa es que, claro, cada uno aquí entiende las cosas a su manera, entonces, otro partido progresista, progresista, signifique lo que signifique eso, en un momento en el que, por supuesto, pues, hay unos eventos previos de la no conformación de gobierno, etcétera, etcétera, que pueden influir, yo me pregunto si puede ser cierto eso de que a mucha gente desilusionada que no iba a ir a votar, la va a sacar a votar, o lo que va a haber es una atomización más en ese espacio, repito, progresista, ¿no? bueno, yo creo que lo más importante es cuando te presentas a unas elecciones o cuando compones un espacio político es saber por qué, para qué y para quién, ¿no? Y eso, el por qué, pues, normalmente, desde nuestra cultura política te lo da la defensa de un programa, si el por qué para otros es porque ve que hay un nicho, bueno, pues, tan respetable es en democracia como cualquier otra cosa, evidentemente, yo no creo y no comparto que se deba ser el objetivo de un partido o de un espacio político, pero bueno, pues, también se presentan otros de ultraderecha y imagínate lo que puedo compartir yo con ellos, ¿no? La democracia es así, por lo tanto, respetarlo, pero, yo creo que en un momento en el que lo que debería haber es objetivos comunes clarificados, pues, cuando la gente va a un encuentro electoral sin haber definido unas mínimas líneas del programa político y así lo manifiesta públicamente incluso los medios de comunicación, a mí no me parece que sea la mejor de las ideas desde luego. Muy bien, pues, muchas gracias por atender la llamada de Mundo Obrero, estamos en el segundo día de fiesta y a la fiesta... Tienes que aguantar hasta el tercero, que os veo ya... A la fiesta no se viene solo a esto, a trabajar, a dar charlas, sino también a disfrutar y a pasarlo bien y ahora, pues, nos vamos a pasarlo bien, ¿os parece? Vámonos de cañito. Vamos a ver. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundobreroradio.es Benito Roval, con esa voz que es marca de la familia, lanza sus palabras contra el muro. Esta vez, para enumerar cosas que nos faltan y, sobre todo, cosas que nos sobran. Disfruten con la lista de sobrantes. No sé por qué nos quejamos tanto en este país. Nos pasamos el día llorando, diciendo que nos falta de todo. Y es mentira, porque, aun faltándonos ciertas cosillas, la verdad es que tenemos mucho, y en algunos casos, de más. Por ejemplo, antes teníamos solo dos reyes, como cualquier otro país, lo cual desmerecía nuestro glorioso pasado imperial. Una nación donde nunca se ponía el sol no puede ser como las otras. Así que ahora, en vez de dos, tenemos cuatro. Y además, una princesa de Asturias que a su tierna edad ya cobra cien veces más de lo que soñaría cualquiera de sus súbditos. Chúpate esa. Tenemos expresidentes que, aparte de su sueldo vitalicio, despacho, gorilas y chofer, cobran de grandes multinacionales. Porque en este país hay una perfecta simbiosis entre lo público y lo privado. O era al revés. Pero no son los presidentes, sino también exministros, exdirectores generales, exsecretarios, exsubsecretarios, exasesores, asesores... Bueno, es que asesores no nos gana nadie. En fin, que el que está en el paro es porque quiere o porque no se ha sabido colocar. Se siente. ¿Y hay algún país que tenga tantos aeropuertos sin aviones y carísimas autopistas sin coches como nosotros? Y cuidado, ¿eh? Que no es un síntoma de corrupción, sino para cumplir con los objetivos del milenio y así reducir la contaminación. Además, tenemos mucha democracia. Eso sí, dentro de un orden. Por ejemplo, cuando la gente no está de acuerdo con algo y decide votar, pues no se les deja porque no es legal. Hay una constitución y no vamos a andar como otros países modernizándola o renovándola. Se imaginan qué trabajo. Eso sí, otra cosa es que se pueda cambiar para un beneficio común. Por ejemplo, la banca. Entonces sí, pero es que la banca es la banca y además es la que siempre gana, ¿no? Luego tenemos a Dios. Tenemos más Dios que nadie. Lo tenemos en las escuelas, en las tomas de posiciones, en las ONGs, en los hospitales, en los museos, en el patrimonio nacional, en los registros de propiedad, en los presupuestos generales del Estado, en los grandes acontecimientos. Bueno, a Dios, Dios, no, pero sus representantes en la Tierra sí y algo es algo. Tenemos educación gratuita, aunque haya que pagar los libros, el transporte y el comedor, pero es que así nuestros hijos aprenden que las cosas no se consiguen sin esfuerzo. Tenemos parques naturales donde se puede construir porque no todo va a ser para los pajarillos. Tenemos varias lenguas oficiales y si en el Parlamento no pueden usarse es porque estamos en España y en España se habla español, aunque otra cosa sería se hablar en inglés, por ejemplo. Y tenemos toros y procesiones con sus encapuchados y todo y tenemos calles con nombres de quienes nos hicieron la vida imposible durante 40 años y tenemos una bandera que nos impusieron los mismos y tenemos latifundios y monopolios encubiertos. En fin, tenemos lo que no teníamos que tener. Luis Mariano García en su artículo Flamenco y Revolución afirma que el flamenco es la expresión musical más auténtica de la cultura andaluza. Es el resultado de someter el folclore andaluz tradicional de origen castellano, árabe y judío a un proceso de evolución y estilización principalmente a cargo del pueblo gitano. El origen popular, las duras circunstancias socioeconómicas de quienes participaban de él y la carga emocional con la que se interpreta han dado como resultado una serie de estilos musicales de alto nivel expresivo que han servido originariamente al pueblo andaluz para expresar su realidad. Pues bien, con Juan Pinilla en la reciente fiesta del PFE no sólo hemos tenido a un cantador de raza, sino a un investigador del flamenco y a un intelectual en toda regla, estudiante de la literatura española y escritor de ensayos o columnas periodísticas y sus conciertos levantan el ánimo del compromiso militante. En 2007 recibió la lámpara minera del Festival de Cante de las Minas, un reconocimiento que fue durante años ignorado por las autoridades culturales de la Junta de Andalucía. Un cantador que habla de lucha de clases y de orgullo republicano es apartado de los circuitos oficiales del cante en su tierra. Aún así fue nominado a los premios de los Gran Milatinos en 2014 por su disco Jugar con Fuego. Siempre acompañado por el gran guitarrista David Caro, lo mismo canta con Hanbo que con Javier Egea, con Silvia Plath que con Paul Bowles. Cantador siempre sorprendente. Cantador de pie con el puño en alto. Y poniendo voz a los que como él, rojos y republicanos, no se callaron ni se callan. Oiremos fandangos de Corruco, Macande y Vallejo. Ahí es nada. Esto del Corruco es más por la filosofía de... ¿Cómo sería? Hay un grito de libertad Dios, Galón y García y García y un grito de libertad. tembló tembló el trono y la corona y cuando lo hizo triunfar la República española en el que ella les da las el ¡Ale! Proclamó la República española en abril se proclamó la bandera que en arboló ¡Ay! ¡Ay! por la que el pueblo busó tres colores de la crisola ¡Ay! 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 Vamos a verlo A ver, a ver, a ver que la luna no es el sol, que la noche no es el día, que la luna no es el sol, que tu clase no es la mía, son enemigas las dos. Un pobre a un rico le decían. 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 Con el brillo en los ojos Que me calan los huesos Pensando en los besos Que robó a su compañero Antes de partir de la prisión Del pueblo Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser De libertad Unidad en la miseria Abandonada Criticada Homellada Por su gente Luchando y ganando Este pulso Al destino Por sus hijos Como siempre Alimentándose de su propia sangre Alimentándose de su propia sangre Republicana Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser Y es ella Y es ella la que siempre Ha seguido adelante Sentadita en su ciguita De heredera A pesar de las trabas Que le puso el poder Es ella la que siempre Consigue florecer Recordando tardes de primavera La damos La damos el dolor Ya oh Tanto su pena Sentadita en su ciguita De heredera La damos el dolor Ya oh Tanto su pena Republicana Es su sonrisa Su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser De libertad 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 Necesitamos tu ayuda Hagamos lo posible Colabora con Mundo Obrero Radio A través de nuestra web Mundo Obrero Radio Punto es Mundo Obrero Radio